El dirigente regional de los Fonavistas, Ulises Vela, sostuvo que ante la negativa del gobierno central de cancelarles la deuda de sus aportaciones, su gremio en 2014 presentó más de 1.200 denuncias contra el Estado ante el Poder Judicial de Lima. El proceso, según informó, ya está para sentencia. Pero como nosotros no hemos retirado ninguna denuncia, en este mes hemos hecho todo lo posible para que aceleren entonces estas sentencias. Y lo que estamos esperando nosotros es que este año ya vienen fiestas navideñas y de fin de año, pero en los primeros días del mes de enero tienen que haber ya las sentencias porque están listas ya. Las denuncias presentadas exigen, como hemos mencionado, el pronto pago de las devoluciones. Cabe mencionar que el gobierno central anunció que les devolverá 1.300 soles, monto cuestionado por Vela, quien aseguró que dicha cantidad es irrisoria. Ellos calcularon que el monto supera los 20.000 soles. Devuélvase a todos los Fonavistas. ¿Qué significa? Que no hay discriminación de alguna u otra forma a los Fonavistas se les quiera devolver. Segundo, dice que se deben devolver los aportes tanto del Fonavista como del trabajador, y de lo cual actualmente están solamente queriendo devolver lo que ha aportado el Fonavista. Tercero, dice que la liquidación se tiene que realizar con intereses. Las denuncias fueron presentadas desde abril de 2014 y esperan que la sentencia se inclina a favor de los Fonavistas. A tercero, en enero, tendrán buenas nuevas.